Desperté Una mañana Decidido a conquistar tu corazón Esperanza Llevo dentro Y seré dueño al fin de tu amor En ti yo pienso En cada momento Eres el aire Que va a mi alrededor Pero hoy me decidí Que mi vida es para ti Que tú eres la razón De mi existir Lo que siempre soñé Que busqué por las estrellas Que aunque hay muchas de ellas No hay fronteras que me puedan derribar Lo que siempre busqué Eres tú Eres tú Si me dieran la oportunidad De elegir una vez No hay fronteras de más Elegiría a ti Pero hoy me decidí Que mi vida es para ti Que tú eres la razón De mi existir Lo que siempre soñé Eres tú Eres tú Eres tú Te busqué por las estrellas Y aunque hay muchas de las estrellas Y aunque hay muchas barreras Y aunque hay muchas barreras No hay fronteras que me puedan derribar Lo que siempre soñé Lo que siempre busqué Eres tú Eres tú Si me dieran la oportunidad De elegir una vez más Te elegiría a ti Lo que siempre Lo que siempre soñé Lo que siempre soñé Eres tú Lo que siempre soñé Si me dieran la oportunidad De elegir una vez más Te elegiría a ti Te elegiría a ti Te elegiría a ti Te elegiría a ti Gracias.